Creer en ti es el primer paso para alcanzar lo que quieres, como Rebe. ¿Quién? ¿Yo? Que puso esa pastelería con un crédito sin tantos requisitos. Cree en ti, porque cuando lo haces, todo es posible. Date crédito. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. ¡Llegó Julio! Y en Banco Azteca te damos bono con tu crédito. Recibe más dinero fácil y sinfiador. Te regalamos bonos de 500, 600, 800, 1000 y hasta 1200 quetzales al solicitar tu crédito. Creemos en ti. Solicita tu crédito hoy mismo. ¡Gracias!